Hola amigos, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la lectura de Peter Pan, de James Matthew Barry. Y bueno, recuerden que el resto de capítulos estará en mi canal de YouTube, tanto los anteriores como los que siguen. Bueno, empecemos. Capítulo 6 La casita Ese inútil de todos estaba erguido como un conquistador ante el cuerpo de Wendy, cuando los demás niños llegaron armados procedentes de sus árboles. Demasiado tarde, exclamó con soberbia. Ya he matado a Wendy. Peter estará muy orgulloso de mí. Desde arriba, Campanilla gritó, ¡inútil! Y huyó para esconderse. Los demás no la habían oído. Se remolinaron en torno a Wendy mientras la miraban. Un terrible silencio reinaba en el bosque. Si el corazón de la niña hubiera podido seguir latiendo, lo habrían oído. Snighty habló el primero. Esto no es un pájaro, dijo con la voz consternada. Creo, creo que es una señora. ¿Una señora? Exclamó Toodles y se puso a temblar. ¿Y? ¿Y nosotros la hemos matado? Concluyó Nibs con voz, con voz ronca. Todos se quitaron el sombrero. Oh, ahora lo entiendo, siguió Curly. Peter la estaba trayendo con nosotros. Él se tiró al suelo y se tiró al suelo de su lado. Oh, una señora que cuidara de nosotros, aseguró uno de los mellizos. Y tú la has matado. Estaban sufriendo por él, pero sobre todo por sí mismos. Así que cuando se acercó, le dieron la espalda. La cara de Toodles estaba palidísima. Pero ahora vi en él una dignidad que nunca había tenido antes. Lo he hecho yo, dijo gravemente. Cuando las señoras aparecían en mis sueños, yo decía, ¡Mami, mami! Pero cuando por fin ha venido una de verdad, yo la he matado. Empezó a alejarse despacio. Oh, no, no te vayas. Le animaron los demás piadosos. Tengo que irme, respondió temblando. Tengo demasiado miedo de Peter. Fue ese trágico momento cuando oyeron un ruido que hizo que se le saliera el corazón por la boca. Distinguieron las señales de Peter. ¡Un kikiriki! ¡Oh, Peter! Exclamaron reconociendo la señal. ¡Oh, no, 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 no! Hay que esconderla, murmuraron. Y se agacharon deprisa sobre Wendy. Pero todos permanecían lejos. El sonoro kikiriki se hizo escuchar de nuevo. Y entonces apareció Peter de repente. ¡Hola, chicos! Gritó. Y estos respondieron mecánicamente al saludo. Y se hizo de nuevo el silencio. Él frunció el seño. Ya he vuelto, dijo con cariño. ¿Por qué no estáis todos contentos? Abrieron la boca, pero la alegría no llegó. Él no se dio cuenta, porque estaba ansioso por contar sus espléndidas novedades. Silencio. Solo el macatazo de todos que se le caía de rodillas. ¿No la habéis visto? Preguntó Peter. Es que por fin he traído una madre para todos. ¿De verdad no la habéis visto? Preguntó Peter repentinamente preocupado. Estaba volando hacia aquí. ¡Ay! Dijo una voz y otra dijo. ¡Oh, qué día tan triste! Todos se puso de pie. Peter repuso tranquilamente. Ahora te la enseño. Y aunque los demás intentaron esconderla, ordenó. ¡Atrás! ¡Mellizos! ¡Dejad que Peter lo vea! Todos retrocedieron para que él pudiese ver. Y cuando hubo mirado un poco, no supo qué hacer. ¡Está muerta! Dijo de su lado. Quizá le dé mucho miedo estar muerta. Pensó en escapar de alguna manera. Lejos de aquella visión. Y no volver nunca más a aquel lugar. Si lo hubiera hecho, todos habrían estado contentos de seguirle. Pero había una flecha. Se la arrancó del corazón y se enfrentó a toda su banda. ¿De quién es esta flecha? Preguntó con fuerza. ¡Mía, Peter! Dejó todos arrodillado. ¡Oh, mano ripilante! Exclamó Peter. Y blandió la flecha a modo de espada. Todos no retrocedió. Pero se abrió el pecho. ¡Clávala, Peter! Dijo firmemente. ¡Clávala de lleno! Peter levantó la flecha dos veces. Y las dos veces su mano decayó. ¡No puedo! Repuso con terror. ¡Algo sujeta mi mano! Todos miraron sorprendidos. Menos Nibs que por suerte se giró hacia Wendy. ¡Es ella! Gritó. ¡La señora! ¡Wendy! ¡Mira su brazo! Sorprendentemente, Wendy había alzado el brazo. Nibs se agachó sobre ella. Y escuchó con reverencia. Murmuró. Creo que ha dicho... ¡Pobre todos! ¡Está viva! Aseguró enseguida Peter. Snipety gritó al instante. ¡La señora Wendy está viva! Entonces Peter se arrodilló a su lado. Y encontró su bellota. Recordaréis que ella la había colgado de la cadena que llevaba siempre en el cuello. ¡Mirad! Dijo. ¡La flecha le ha dado esto! ¡Es el beso que le di! ¡Y le ha salvado la vida! Miren, esta es una ilustración. Bueno, como recordarán, normalmente en muchos cuentos de hadas, en especial los que tienen que ver con princesas, suele ser el beso del príncipe el que salva a la princesa, ¿no? Pues aquí es algo muy parecido. ¡Continuamos! ¡Oh! ¡Me acuerdo de los besos! Intervino sabiendo Slyke. Déjame ver si es un beso. Peter no lo escuchó. Estaba rogándole a Wendy que se pusiera bien. Pronto para que él pudiera enseñarle las sirenas. Ella naturalmente no pudo responder, porque seguía profundamente desmayada. Pero desde arriba llegó el sonido de un llanto. ¡Es Campanilla! Dijo Curly. Y llora, porque Wendy está viva. Entonces, le contaron lo que había hecho Campanilla. Y quizá nunca antes habían visto tanta dureza en su rostro. ¡Escucha, Campanilla! Gritó Peter. ¡Nunca más seré tu amigo! ¡Vete de mi vista para siempre! Ella voló sobre su hombro e intentó defenderse. Pero él la echó. Y solo cuando Wendy levantó de nuevo el brazo, se ablandó un poco. Y dijo, bueno, no para siempre, pero sí una semana entera, Campanita. ¿Creéis que Campanilla agradecía que Wendy hubiera levantado un brazo? Ni en sueños. Es más, no quería hacer otra cosa que seguir dándole pellizcos. Las hadas son realmente extrañas. Y Peter, que las conocía bien, a veces les daba pescozones. Pero, ¿qué hacer con Wendy dadas sus delicadas condiciones de salud? ¡Llevémosla a casa! Sugirió Curly. ¡Oh, y sí! Contestó Slyty. Eso es lo que se hace con las señoras. No, no, repuso Peter. No debéis tocarla. No sería irrespetuoso. Es justo lo que pensaba, añadió Slyty. Pero, si se queda aquí, intervino Toodles, se terminará muriendo. ¡Oh, sí, morirá! Anunció Slyty. Pero no hay nada que podamos hacer. ¡Oh, si hay algo! Exclamó Peter. Construyamos una casa en torno a ella. La idea los llenó de alegría. ¡Rápido! Ordenó. Que cada uno de vosotros me traiga lo mejor que tenga. Vacíen vuestra casa. Y veloces. En un momento, todos se pusieron manos a la obra. Como sastres en la víspera de una boda. Corrieron de un sitio a otro. Aquí, por las cosas para la cama. Allí, por la leña. Y mientras hacían esto, llegaron John y Michael. Durante su descenso a tierra, se quedaron dormidos de pie. Y se detuvieron, se despertaron, dieron otro paso y se durmieron de nuevo. John, John, gritó Michael. ¡Despierta! ¿Dónde están Ana y mamá? Entonces John se frotó los ojos y murmuró. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Hemos volado! Podéis estar seguros que sintieron un gran alivio al volver a ver a Peter. ¡Hola, Peter! Dijeron. ¡Hola! Dijo él amablemente. Aunque los había olvidado del todo. En aquel momento estaba ocupadísimo, tomándole las medidas a Wendy con los pies. Para saber cómo de grande debía ser la casa. Naturalmente, quería dejar espacio también para poner alguna silla y una mesa. John y Michael lo miraron fijamente. ¿Está dormida Wendy? Le preguntaron. ¡Sí! John, repuso Michael. ¡Vamos a despertarla para que venga a comer con nosotros! Pero lo acababa de decir cuando algunos de los chicos se rompieron llevando ases de ramas para la construcción de la casa. ¡Mira! Gritó Michael. ¡Curly! ¡Curly! Dijo Peter, con más acento de capitán que nunca. ¡Asegúrate de que estos chicos ayudan a construir la casa! ¡Vale, señor! ¿Construir la casa? Exclamó John. ¡Para Wendy! Añadió Curly. ¿Para Wendy? Preguntó John sobrecogido. ¡Pero si eso era una niña! ¡Su boca se abre! Exclamó un tercero mirando dentro. ¡Oh, querida! Quizá está cantando en sueños. Dijo Peter. Wendy, cántanos. ¿Cómo es la casa que te gustaría? Inmediatamente, sin abrir los ojos, Wendy empezó a cantar. Me gustaría una casita del mundo la más chiquita, con las paredes rojas y en el techo verdes hojas. Este canto los llenó de jugos rojos y que todo el terreno se hallara tapizado de musgo. Mientras estaban ocupados con la casita, ellos también se pusieron a cantar. Ya tenemos paredes. Ya tenemos paredes y techo. Y colocaron grandes hojas amarillas como persianas. ¿Y las rosas? ¿Y las rosas? ¡Rosas! Pensando que esta era una buena idea. Pensando que esta era una buena idea, Peter enseguida pretendió que fuera suya. La casa era preciosa y Wendy estaba sin duda muy cómoda dentro, aunque ellos no pudieran verla. Peter iba de un lado a otro, ordenando los últimos detalles. Nada escapaba a su ojo de águila. Justo cuando parecía que estaba terminada, dijo, ¡Falta el batiente de la puerta! Todos se enroquecieron de vergüenza, pero todos ofrecieron la suela de su zapato, que formó un óptimo batiente. Terminada del todo, creían. ¡En absoluto! ¡Falta la chimenea! Dijo Peter. ¡Hace falta una chimenea! ¡Por supuesto que se necesita una chimenea! Entonces John le añadió, ¡Pues claro! ¡Es lo más lógico! Dijo gravemente. Y entonces Peter tuvo una idea. Le quitó el sombrero a John, le arrancó el fondo y luego lo puso en el tejado. La casa estuvo tan complacida por tener chimenea, que como agradecimiento, empezó a soltar enseguida humo por el sombrero. Ahora estaba terminada de verdad. No quedaba más que llamar a la puerta. ¡Colocáis, colocáos lo mejor que podáis! Recomendó Peter. ¡La primera impresión es terriblemente importante! Se alegró de que ninguno le preguntase qué era la primera impresión. Estaban todos ocupados en colocarse lo mejor que podían. Llamó discretamente. Y ahora el bosque estaba tan silencioso como los chicos. Ningún ruido. Solo campanilla que se reía por escarnio, arriba, vigilante sobre una rama. Los chicos se preguntaban si alguien respondería. ¿Y si es una señora? ¿Cómo será? La puerta se abrió y apareció una mujer. Era Wendy. Todos se quitaron el sombrero. Pareció sorprendida. ¿Cómo habían esperado que sería? ¿O dónde estoy? Preguntó. Por supuesto, Slighty fue el primero en hablar. Señora Wendy, respondió rápidamente. Hemos construido esta casa para usted. Dinos qué te gusta, siguió Nibs. Oh, pues, es muy bonita, contestó Wendy. Y esas eran exactamente las palabras que esperaban oír de ella. Y nosotros somos tus niños, quitaron los mellizos. Entonces todos se arrodillaron y, extendiendo los brazos, gritaron. Oh, señora Wendy, sea nuestra madre. ¿Yo? Dijo Wendy con la cara radiante de alegría. Bueno, estoy segura de que es algo fascinante. Pero yo soy solo una niña. No tengo experiencia. No importa, repuso Peter, como si fuera la única persona presente que entendiera de estas cosas. Cuando en realidad era el único que no entendía nada. Lo que nosotros necesitamos es precisamente una criaturita con ternura maternal. Oh, maravilloso, exclamó Wendy. Creo que soy exactamente como decís. Sí, sí, gritaron todos. ¡Nos dimos cuenta enseguida! Bien, dijo ella, lo haré lo mejor que pueda. Entra dentro antes que nada. Vaya, niñas, estoy segura de que tenéis los pies mojados. Antes de meteros en la cama, terminaré de contaros la historia de la cenicienta. Entraron. No sé si había espacio para todos, pero sé que es posible apretarse cuando sea necesario en el país de nunca jamás. Y esta fue la primera de las agradables veladas que pasaron con Wendy. Ella los arropó con sus mantas en la gran cama de la casa bajo los árboles. Pero durmió en su casita. Y Peter hizo guardia afuera con la espada desenvainada. Porque se oía a los piratas desmadrados a lo lejos. Y los lobos erraban en busca de una prisa. La casita parecía cómoda y segura en la noche, con una bonita luz que se filtraba a través de las persianas. Y la chivenea omeante. Y Peter de centinela. Después de un rato, él se quedó dormido. Y algunas hadas tambaleantes tuvieron que trepar por él, volviendo a casa de una fiesta. Pobre del que obstaculizara de noche el camino de las hadas. Pero consiguieron saltar la nariz de Peter y seguir su camino. Ajá. Un segundito acomodo por aquí. Para los siguientes dos capítulos que nos quedan. Continuemos. La casa... Capítulo 7. La casa subterránea. Una de las primeras cosas que hizo Peter al día siguiente fue tomar medidas a Wendy, a John y a Michael para los agujeros de los árboles. Carfio, como recordaréis, se había mofado de los chicos porque necesitaban un árbol para cada uno. Pero era pura ignorancia. Porque es difícil ir arriba y abajo por un árbol que no haya sido cavado a medida. Y los chicos tenían todos medidas diferentes. Una vez hecho el hueco adecuado, había que contener la respiración y descender a la velocidad justa. Mientras que para subir, se inspiraba y expiraba alternativamente. Y así se podía salir. Naturalmente, cuando se aprendían los movimientos, uno era capaz de hacerlo sin pensar y era muy gracioso verlo. Pero había que saber las medidas exactas. Y Peter te las tomaba para tu árbol, como si se tratase de un vestido. La única diferencia era esa. Que los vestidos están hechos a la medida de la persona. Mientras que aquí, uno debería estar hecho a la medida del árbol. A menudo es muy fácil. Depende de la mucha o poca ropa que lleves encima. Pero si tienes protuberancias en zonas escabrosas, o si el único árbol disponible tiene una forma rara, Peter hace algo para darle la medida justa. Una vez adaptado, tienes que hacer todo lo posible para mantenerte así. Y eso, como Wendy debía descubrir con gran alegría, mantiene a una familia entera en perfectas condiciones. Wendy y Michael encontraron sus árboles adecuados a la primera. Pero John tuvo que ser un poco modificado. Después de algunos días ejercitándose, pudieron ir arriba y abajo alegremente, como cubos en un pozo. Y terminaron adorando su casa subterránea. Especialmente Wendy, que tenía una gran habitación. En realidad, como deberían ser todas las casas. Con un suelo en el que se podía excavar si se quería pescar. Y de ese suelo, crecían unas robustas setas de vivos colores, que servían como taburetes. El árbol de nunca jamás intentaba crecer en el centro de la habitación. Pero cada mañana, el tronco se cortaba a barras del suelo. A la hora del té, ya llegaba a los 60 centímetros. Y los chicos se tumbaban sobre una puerta y todo se convertía en una mesa. Tras retirar la mesa, volvían a cortar el tronco. Y así había más espacio para jugar. Una enorme chimenea se encontraba siempre en cualquier parte de la habitación, donde se quisiera encenderla. Y en torno a ella, Wendy extendía cuerdas de fibra sobre las que tendían la ropa. De día, la cama estaba plegada contra la pared. Y se bajaba a las seis y media. Entonces ocupaba casi toda la habitación. Y todos los chicos, menos Michael, dormían en esa cama. Como sardinas en lata. Había una orden precisa por la que no podían volverse hasta que no se les diera una señal. Y entonces giraban todos a la vez. Michael también tendría que haber dormido allí. Pero Wendy quería tener un pequeñín. Y como el más pequeñín era él, y ya sabéis cómo son las mujeres, en resumen, terminó por dormir colgado en una cesta. Todo era tosco y sencillo. No muy diferente de cómo se organizarían los osos en una casa subterránea, en circunstancias similares. Pero había un armario en la pared, no más grande que la jaula de un pajarillo, que constituía el departamento privado de Campanilla. Podían separarse del resto de la habitación con una sutil cortina que Campanilla, muy quisquillosa, tenía siempre cerrada cuando se vestía o desvestía. Ninguna señorita de ningún tamaño habría podido tener un tocador junto al dormitorio y con más encanto. El sofá, como lo llamaba ella siempre, era un auténtico rellina mav, con cuatro patas, y cambiaba la colcha según las flores de temporada. Su espejo era estilo gato, con botas, del que según los tratantes del mundo de las hadas, solo existen tres ejemplares en buen estado. El lavabo era un molde pastelero reversible. La cómoda era un auténtico príncipe azul. Y la alfombra, y la alfombra y las colchas del mejor periodo, el primero, de Caperucita Roja. También tenía un candelabro de piel de asno, solo por aparentar, porque naturalmente Campanilla iluminaba todo por sí misma. Despreciaba el resto de la casa, como quizá era inevitable, y su habitación, aunque tan bonita, desprendía un aire pretencioso como el de una nariz respingona. Supongo que todo era especialmente fascinante para Wendy, porque esos alocados niños le daban mucho trabajo. Realmente, porque esos alocados niños, realmente había semanas enteras en las que solo salía del subterráneo alguna tarde, haciendo calceta. La cocina, la cocina, os lo aseguro, la tenía todo el día entre cacharros. Su comida principal eran frutas asadas del árbol del pan, patatas dulces, nueces de coco, cochinillo al horno, manzanas del trópico, plátanos, pero nunca habríais podido saber exactamente si era real o de mentira. Dependía del capricho de Peter. Él podía comer, comer de verdad. Eso sí formaba parte de un juego. Pero no podía llenarse solo para sentirse saciado, que es lo que prefieren los otros, también para poder presumir. La ficción era tan real para él, que durante una de sus comidas, se podía ver cómo iba engordando. Claro que no era cosa fácil, solo había que seguir su ejemplo. Y si podías demostrarle que tenías que engordar para tu árbol, te dejaba comer hasta la saciedad. El momento preferido de Wendy, para coser y remendar, era cuando todos se iban a dormir. Y entonces, como decía, llegaba su momento de respirar. Cosía cositas nuevas, y ponía parches a las rodillas de los pantalones, que se consumían terriblemente. Cuando se sentaba cerca del cesto de los calcetines, que tenían agujeros en los talones, alzaba los brazos exclamando, ¡Pobre de mí! A veces creo que las que no son mamás, son muy afortunadas. Y mientras decía esto, su rostro radiaba. Recordaréis su lobes no preferido, pues bien, éste descubrió muy pronto, que Wendy había llegado a la isla, y la encontró, y se lanzaron el uno, en los brazos del otro. Pues, de lo cual, él la siguió siempre a todas partes. Ajá, perdón, me perdí. Ajá. ¿Y mientras pasaba el tiempo, creís que pensaba mucho a esos queridos padres, a los que había abandonado? Es una pregunta difícil, porque es imposible decir, cómo pasa el tiempo en el país de nunca jamás, donde se miden lunas y soles, y hay muchas más que en el continente. Pero creo que Wendy, no se preocupaba mucho por ellos, y vivía bastante segura, de que dejaría la ventana siempre abierta, para que pudiera volar dentro, lo que le daba una gran tranquilidad mental. Lo único que sí, la turbaba a veces, era el hecho de que John recordaba solamente, solo vagamente a sus padres, como la gente conocida, mucho tiempo atrás. Mientras que Michael estaba cerca de creer, que ella era realmente su madre. Ese tipo de cosas la consternaban. Ansiosa como estaba por cumplir su deber, intentaba imprimir en sus mentes, las imágenes de su vida pasada, haciéndoles exámenes escritos sobre el tema, como en el colegio. Esto era increíblemente interesante, para los otros niños, que querían participar en los exámenes, y se fabricaban pizarras. Y se sentaban alrededor de la mesa, escribiendo, meditando sobre las preguntas, que Wendy había escrito en la pizarra. ¿Y qué pasaba entre los chicos? Las habituales eran, ¿de qué color eran los ojos de mamá? ¿Quién era más alto, papá o mamá? ¿Mamá era rubia o morena? Responder a todas las preguntas. O también, escribir una redacción de al menos 40 palabras, sobre cómo fueron mis últimas vacaciones, o comparación sobre los caracteres de papá y mamá. Elegir solo uno de los temas, o uno. Describir la risa de mamá, describir la risa de papá, describir el vestido de fiesta de mamá, describir la caseta y a su inquilino. Ah, bueno, disculpen. Haré una pequeña pausa. Aquí alguien está preguntando qué estoy leyendo. Estoy leyendo Peter Pan, de James Matthew Barr. Ya vamos por el capítulo 8. Ah, y los capítulos anteriores, están en mi canal, Marianita Imaginación. Ahora sí, continúo. Todos los días había preguntas de este tipo, y cuando uno no sabía responder, tenía que hacer una cruz. Fue realmente desmesurado el número de cruces que hizo John. Naturalmente, lo único que respondía a todas las preguntas era Slagty. Y ninguno había podido, y ninguno habría podido esperarse el primero tanto como él. Pero sus preguntas, pero sus respuestas eran ridículas. Y en realidad siempre quedaba el último. Resultaba muy triste, la verdad. Peter no participaba en la competición. En primer lugar, despreciaba a todas las madres. Excepto a Wendy, que además era el único chico de la isla que no sabía leer ni escribir. Ni una sola palabra. Era superior a ese tipo de cosas. Por cierto, todas estas preguntas estaban escritas en pasado. ¿De qué color eran los ojos de mamá? Etcétera. Como podéis ver, Wendy también estaba olvidando. Además, como veréis, las aventuras que sucedían cada día. Pero en aquel periodo, Peter, con la ayuda de Wendy, se inventó un juego nuevo, que le pareció increíblemente fascinante. hasta que de un momento a otro, perdió hasta el más mínimo interés. Como lo que ya os dije, lo ocurría siempre con todos los juegos. Lo que... Ajá. Consistía en fingir que no había aventuras y en hacer las cosas que John y Michael habían realizado durante toda su vida. Sentarse en los taburetes y lanzar balones al aire, empujarse, salir a pasear y volver sin haber enfrentado ni siquiera a un osito de peluche. Era un espectáculo ver a Peter sentado en un taburete sin hacer nada. Solo podía evitar asumir un gesto solemne, estarse quieto, le parecía una cosa completamente cómica. Presumía haber salido a caminar por motivos de salud. Para muchos, estas fueron sus aventuras más raras. John y Michael debían... debían fingir que se divertían muchísimo. De lo contrario, los habría tratado con gran severidad. A menudo salía solo y cuando volvía nunca podías estar seguro si había vivido o no una aventura. Podía haberla olvidado tanto que no estaba... tanto que hablaba de ello... tanto que no hablaba de ello en absoluto. Y entonces salías y comprobabas lo que había sucedido o hablaba mucho y cuando salías no encontrabas absolutamente nada. a veces volvía con la cabeza vendada. Entonces Wendy lo omivaba y le mojaba la cabeza con agua tibia mientras él le contaba una sorprendente historia. Pero ella, créeme, nunca estaba plenamente convencida. Sin embargo, había algunas aventuras de las que estaba segura porque ella misma había participado en ellas. y en otras muchas eran ciertas en parte porque los otros chicos habían declarado que eran absolutamente reales. Para describirlas haría falta un libro tan gordo como el diccionario. así que lo máximo que podemos hacer es contar una como por ejemplo de una hora normal en la isla. La dificultad está en la elección. ¿Nos quedamos con la batalla con los Piles Rojas en el Valle de las Rocas? Fue una sanguinaria hazaña y especialmente interesante para demostrar una particularidad de Peter que consistía en cambiar de campo en plena batalla. En el Valle cuando una incierta victoria tendía a veces a un lado a veces al otro gritó Yo soy un Piel Roja ¿Tú qué eres Tudol? Y Tudol respondió Piel Roja ¿Tú qué eres Nips? Y Nips dijo Piel Roja ¿Y tú qué eres Mellizo? Y así sucesivamente y todos fueron Pieles Rojas Obviamente la batalla se había terminado si los Pieles Rojas de verdad fascinados por el sistema de Peter no hubieran aceptado ser por una vez niños perdidos Así que la batalla continuó más fiera que antes ¿El extraordinario resultado de esta aventura? Pero aún no hemos establecido que contaremos esta aventura Quizás sería mejor contar el ataque nocturno por parte de los Pieles Rojas a la casa subterránea cuando uno de ellos quedó atrapado en el agujero de un árbol y tuvieron que sacarlo como un tapón de corcho O podemos recordar cómo Peter le salvó la vida a Tigrilla en la Laguna de las Sirenas e hizo así de ella una aliada O también la historia de la tarta que cocinaron los piratas para que los chicos se la comieran y se envenenaran y que iban poniendo astutamente en lugares diferentes pero Wendy siempre se la arrancaba a los chicos de las manos por lo que acabó perdiendo la suculencia se quedó dura con una piedra y la usaron como proyectil y Garfio se tropezó con ella en la oscuridad de la noche o podría contar sobre los pájaros que eran amigos de Peter especialmente el pájaro de nunca jamás que hizo su nido sobre un árbol en la montaña de la laguna y el nido cayó al agua y el pájaro continuó empollando los huevos y Peter dio órdenes de que no lo molestaran es una preciosa historia y demuestra lo agradecido que puede ser un pájaro pero si la contamos deberíamos rememorar también toda la aventura de la laguna lo que significaría tener que relatar dos aventuras en lugar de una una aventura breve pero muy emocionante es la del intento de secuestrar de campanilla con la ayuda de algunas hadas de la calle de secuestrar a Wendy mientras dormía para dejarla flotando sobre una gran hoja hacia tierra firme por suerte la hoja se sumergió y Wendy se despertó creyendo que estaba en la bañera y volvió atrás nadando o podríamos elegir el desafío de Peter a los leones cuando trazó un círculo a su alrededor en el suelo con una flecha y lo retó a atravesarlo y esperó durante horas mientras que Wendy y los otros chicos miraban entre los árboles conteniendo la respiración y ni siquiera un león osó aceptar el reto ¿cuál de estas aventuras elegiremos? lo mejor será echarlo a las suertes hecho ha salido en la laguna casi hubiera sido preferible que hubieran ganado la tarta o el valle o la hoja de campanilla se puede volver a empezar elegir entre los tres argumentos sin embargo será mejor atenerse a la laguna bueno como verán pues hubo muchas aventuras que aquí no nos cuentan y parece que la estancia en la isla nunca jamás fue mucho más extensa de lo que uno podría creer y bueno continuemos y bueno veo que varias personas están viendo la lectura y bueno espero que la estén disfrutando mucho y continuamos con el capítulo 8 el último de hoy capítulo 8 la laguna de las sirenas si cierras los ojos siempre y cuando las cosas te vayan bien claro está es probable que veas una mancha en forma delicadamente coloreada suspendida en la oscuridad pues si aprietas más los párpados la mancha empieza a tomar forma y los colores se vuelven tan vivos que si los aprietas un poco más verás como verás un poco más los verás como una llama pero antes de la llama distinguirás la laguna es la mejor manera de acercarse a ella en tierra firme y es un instante divino si los momentos pudieran ser dos verías la espuma de las olas y escucharías a las sirenas cantar los chicos a menudo pasaban los largos días de verano en esta laguna nadando nadando flotando durante la mayor parte del tiempo siguiendo las sirenas en sus juegos no por ello debes pensar que con las sirenas mantenían una relación amigable al contrario uno de los disgustos de Wendy fue ese que en todo el tiempo que pasó en la isla no obtuvo ni una sola palabra amable por parte de las sirenas cuando iba escondidas a la orilla de la laguna veía infinidad de ellas especialmente en la roca de los abandonados donde se tumbaban al sol peinándose o con una lánguida pereza que la ponía nerviosa o intentaban nadar para acercarse un metro a ellas pero la veían y se lanzaban al agua enseguida salpicándola con las colas y no por casualidad sino muy adrede trataban igual a todos los niños exceptuando naturalmente a Peter que charlaba con ellas en la roca de los abandonados y se sentaba durante horas y horas enteras sobre sus colas cuando se volvían insolentes le regaló a Wendy uno de sus peines el periodo más adecuado para verlas era en el cambio del uno cuando emiten unos extraños gritos de lamento pero entonces la laguna es peligrosa para los mortales y hasta la noche en que ahora hablamos Wendy no había visto nunca la laguna al claro de luna ya no por miedo porque naturalmente Peter la acompañaría sino porque había una regla precisa de que debiese dormir a las siete en cualquier caso ella se encontraba cerca de la laguna en los luminosos días que siguen a la lluvia cuando las sirenas llegan a un gran número para jugar con las burbujas de agua utilizan como pelotas las burbujas de colores hechas en el arco iris de agua y se las lanzan la una la otra con la cola e intentan mantenerlas en el arco iris hasta que explotan las porterías están en los dos extremos del arco y solo a los porteros se les permite el uso de las manos algunas veces cientos de sirenas juegan juntas y el espectáculo es precioso pero en el momento en que los chicos acudían tenían que jugar solos porque las sirenas desaparecían de inmediato sin embargo se pudo probar que tenían vigilados a los intrusos escondidas y no dudaron en tomar algunas ideas de sus juegos porque John introdujo una nueva forma de lanzar las burbujas con la cabeza en vez de con las manos y las sirenas porteras lo adoptaron esa fue la única huella que John dejó en el país de nunca jamás tenía que ser bonito ver a los chicos tumbados en las rocas durante media hora después del almuerzo Gwen insistía en que lo hicieran y se trataba de un auténtico reposo aunque la comida hubiese terminado así se tumbaban al sol y sus cuerpos resplandecían mientras ella se sentaba cerca con un aire de importancia pues era uno de aquellos días y estaban solos en la roca de los abandonados la roca no era mucho más grande que su cama pero naturalmente todos ellos saben lo que hay que hacer para no ocupar demasiado espacio y se dormilaban o en cualquier caso tenían los ojos cerrados y se daban pellizcos alguna vez cuando creían que Wendy no los miraba ella estaba concentrada cociendo y entonces todo se transformó a la vez que notaba escalofríos en el cuerpo el sol desapareció las sombras se largaron sobre el agua y la enfriaron Wendy ya no veía para enhebrar la aguja cuando levantó la cabeza la laguna que hasta ese momento había sido un lugar alegre se tornó aterradora y enemiga sabía perfectamente que no había llegado la noche sino algo oscuro como la noche no algo peor o no habían llegado pero había lanzado ese temblor a través del mar para advertir su llegada ¿qué era? en su mente se abarrotaron todas las historias que había escuchado en la roca de los abandonados llamada así porque capitanes malvados llevaban a los marineros y los dejaban allí hasta que las sirenas se los llevaban porque cuando sube la marea la roca queda sumergida naturalmente ella debía haber despertado a los chicos enseguida no sólo porque lo desconocido les incumbía sino porque había sido dañino para su salud dormir sobre una roca sobre una roca que se había vuelto fría pero era una mamá joven y no sabía de estas cosas ella creía que había que mantener la regla de la media hora tras el almuerzo así que a pesar del miedo y del deseo de escuchar tranquilizadores voces masculinas Wendy no despertó a los muchachos no los despertó ni siquiera cuando su corazón en un puño escuchó el ruido atenuado de los remos cautelosos se quedó vigilante hasta que hubieron terminado su siesta fuerte y valiente Wendy ¿verdad? fue algo bueno para los niños que entre ellos hubiese uno capaz de oler el peligro incluso dormido Peter se puso en pie de un salto avisado como un perro en guardia y con un grito de alarma despertó a los demás estaba inmóvil con una mano en el oído los piratas gritó todos se remolinaron en torno a él una extraña sonrisa iluminaba su cara Wendy lo vio y se estremeció cuando aparecía esa sonrisa nadie se atrevía a dirigirle la palabra todo lo que podían hacer era estar preparados para obedecer la orden sonó áspera e incisiva bajo el agua hubo un azateo de piernas y en un momento la laguna pareció desierta la roca de los abandonados se quedó sola en las aguas en las aguas tenebrosas como si ella misma hubiera sido abandonada la barca se acercaba era el barco de los piratas que llevaba a tres personas Smith y Stanky y Stark y una prisionera que no era otra que Triglilla tenía las muñecas atadas y conocía su destino sería abandonada en la roca y sería su fin allí un final para una que para una de su raza era más terrible que morir en la hoguera o torturada ya que está escrito en el libro de la tribu que en el agua no hay ningún sendero que lleve al paraíso de las de los pieles rojas a pesar de todo se mostraba impasible ella era la hija de un jefe y debía morir como la hija de un jefe la habían atrapado mientras abordaba el barco de los piratas con un cuchillo en la boca no había sentinela en el barco porque Garfio presumía que el eco de su voz guardaba el barco en el radio de una milla ahora la suerte de ella habría aumentado la vigilancia otro quejido nocturno se añadiría al eco de su nombre en la oscuridad que lo rodeaba los piratas no vieron la roca hasta que chocaron con ella cuidado con el viento gritó una voz con acento holandés era la de Smith allí está la roca no nos queda otra que dejará ella la piel roja hasta que sea su fin en un momento un horrible momento la preciosa chica la preciosa chica iba a ser lanzada a la dura piedra era demasiado orgullosa para oponer una vana resistencia cerquísima de la roca aunque no visibles dos cabezas aparecían y desaparecían eran las de Peter y Wendy Wendy lloraba porque estaba asistiendo a la primera tragedia de su vida Peter había visto muchas pero las había olvidado todas sufría menos que Wendy por Tigrilla estaba más indignado por el hecho de ser dos contra una y se propuso salvarla la manera más fácil había sido habría sido esperar a que los piratas se fueran pero él no era de los que eligen el camino más fácil sin embargo no había muchas opciones así que imitó la voz de Garfio hola inútil lo llamó era una magnífica imitación el capitán dijeron los piratas mirándose muy sorprendidos estarán nadando hacia nosotros aventuró Stark tras haberlo buscado en vano vamos a dejar entonces a la piel roja gritó Smith liberadla fue la sorprendente respuesta de la voz liberadla sí cortad las cuerdas y dejad de ir pero capitán enseguida ¿lo habéis entendido? gritó Peter o tendré que clavaros el garfio me parece muy raro murmuró Smith pues será mejor obedecer al capitán dijo nerviosamente Stark bien bien repuso Smith y le cortó las cuerdas a Trigrilla ella se zambulló enseguida como un águila y pasó frente a las piernas de Stark naturalmente Wendy se sintió muy orgulloso de la pericia de Peter pero sabía que él también estaría orgulloso de sí mismo y listo para hacer ¿qué quiere qué? por lo tanto para traicionarse ajá que aprovecho y les muestro la ilustración que hay por aquí y continuamos que ya nos falta mucho ajá así que le puso una mano en la boca pero él se detuvo porque un grito ¡eh! los de la barca un grito con la voz de Garfio corrió por la laguna y esta vez no era Peter quien hablaba no él se encontraba a punto de pronunciar su kikiriki pero sus labios se estrecharon en un silbido de sorpresa ¡eh! los de la barca repitió el grito entonces Wendy comprendió el auténtico Garfio también estaba en el agua de hecho estaba nadando hacia la embarcación y en cuanto sus hombres levantaron un candel para guiarlo los alcanzó en un momento bajo aquella luz Wendy pudo distinguir el Garfio aferrándose al borde de la barca vio la horrible cara malicienta mientras que el pirata salía del agua goteando la niña se puso a temblar hubiera preferido escapar a nado pero Peter no se movía Peter estaba vibrante de vida y ebrio de vanagloria soy maravilloso ¿eh? soy realmente maravilloso le murmuró y aunque ella también lo pensaba se alegró por su reputación de que nadie oyera sus pensamientos le hizo una señal para que escuchara los dos piratas tenían curiosidad por saber qué habría llevado allí a su capitán pero él se sentó apoyando la cabeza en el Garfio en actitud de profunda melancolía ¿capitán? ¿va todo bien? preguntaron tímidamente pero él respondió con un gruñido suspira dijo esmín suspira de nuevo continuó Stark venga suspira por tercera vez añadió esmín ¿qué pasa capitán? al final habló Heracundo pues el juego ha terminado exclamó los chicos han encontrado una madre a pesar del miedo Wendy se sintió llena de orgullo oh funesto día profirió Stark ¿qué es una madre? preguntó el ignorante esmín Wendy se sorprendió tanto que exclamó oh no lo sabe y siempre pensó después de eso que si hubiera podido tener un pequeño pirata como hijito lo habría habría sido esmín Peter la empujó bajo el agua porque Garfio se había sobresaltado gritando ¿qué ha sido eso? pues yo no he oído nada dijo Stark levantando el candil sobre el agua y mientras miraban los piratas observaron algo raro era el nido del era el nido del que os he hablado flotando en la laguna y dentro de él el pájaro de nunca jamás mira dijo Garfio como respuesta a la pregunta de Esmín eso es una madre qué lección aunque el nido se ha caído al agua ella nunca abandonaría a sus hijos su voz se rompió como si por un momento hubiera recordado los 10 inocentes en los que pero se liberó de su debilidad de un golpe a un golpe de Garfio Esmín muy impresionado miró al pájaro mientras pudo hasta que el nido se alejó pero el desconfiado Stark que apuntó pues si tiene una madre quizá esté por aquí a brindarle ayuda a Peter Garfio se estremeció sí respondió ese es el temor que me atormenta fue rescatado de su depresión por la ardiente voz de Esmín capitán repuso repuso Esmín no podríamos raptar a la madre de los chicos y hacerle a nuestra madre es un es un magnífico proyecto gritó Garfio y enseguida tomó forma en su gran cerebro tomaremos a los chicos y los traeremos con nosotros los tiraremos al mar y Wendy será nuestra madre Wendy volvió a perder la cabeza jamás gritó y volvió a sumergirse que ha sido eso pero no vieron nada creyeron que había sido una hoja movida por el viento ¿estáis de acuerdo esbirrios míos? preguntó Garfio levantemos la mano respondieron al unísono yo y mi Garfio juremos todos juran estaban en la roca y de repente Garfio se acordó de Tigrilla ¿dónde está la piel roja? preguntó con brusquedad en ocasiones él también sabía bromear y los demás creyeron que ese era uno de esos momentos todo bien capitán respondió es mí satisfecho la hemos dejado ir ¿qué habéis hecho qué? gritó Garfio lo habéis ordenado vos mismo murmuró el favorito vos nos gritaste que la dejásemos ir lejos aclaró Stark rayos y truenos truenó Garfio pero ¿qué hay ahí abajo? su cara se puso verde de rabia pero se dio cuenta de que lo decían de buena fe y se asustó chicos dijo temblando un poco yo yo no lo he ordenado es bastante raro asumió es mí y los tres empezaron a ponerse nerviosos aturdidos Garfio habló pero su voz temblaba espíritus que rondáis esta noche por esta oscura laguna gritó me oís naturalmente peter debía haberse callado pero también naturalmente no se cayó respondió enseguida con la voz de Garfio chamfle no puede ser te oigo en ese momento supremo Garfio no palideció pero es mí y Stark y se abrazaron el uno al otro aterrorizados que quien eres tu forastero habla preguntó Garfio pues yo soy James Garfio respondió la voz capitán del Holy Roger no es verdad no es verdad gritó salvajemente Garfio oh Dios te oigo retornó la voz y te clavaré la ancla Garfio se esforzó en usar maneras más conciliadoras si tú eres Garfio dijo casi sin humildad dime entonces quién soy yo un inútil retomó la voz no eres más que un inútil un inútil repitió Garfio confuso y fue ese momento y no antes cuando su soberbia se apagó y vio a sus hombres alejarse de él hemos estado hasta ahora en las órdenes de un inútil murmuraron esto nos perjudica gravemente eran sus ceguaces quienes le estaban criticando pero en ese trágico momento no le importaba en esta espeluznante prueba no era la fe de ellos lo que necesitaba sino la suya propia sintió como si hubiera sido abandonado por sí mismo y murmuró para sus adentros angustiado no me abandones canalla en su tremenda personalidad también había algo femenino como en todos los grandes piratas y era gracias a ello que a veces tenía repentinas intuiciones así que de golpe el juego de las adivinanzas Garfio gritó ¿tienes alguna otra voz? ya se sabe peter no podía resistirse a un juego así que respondió alegre con su propia voz pues claro y otro nombre pues claro vegetal preguntó Garfio no mineral no animal sí de hombre no esta respuesta tuvo un acento de desprecio de niño sí de niño normal no de niño maravilloso con mucha pena Wendy lo escuchó decir esta vez que sí ¿estás en Inglaterra? no ¿estás aquí? sí Garfio estaba muy prohibido hacedle vosotros alguna pregunta dijo secándose el sudor de la frente es mi reflexión no no se me ocurre nada dijo con pesar no lo puedes adivinar no lo puedes adivinar exclamó Peter triunfante renuncia naturalmente en la presunción iba un poco más allá del juego y los miserables se dieron cuenta de su propia ventaja renuncio renuncio respondieron con vehemencia pues bien gritó él soy Peter pan pan y en un momento garfio volvió el fin y es mi estar que fueron de nuevo sus siervos fieles ya lo tenemos gruñó garfio al agua es mi estar que cuida la barca tomarlo vivo o muerto se relamía mientras hablaba a la vez que resonó resonó la voz alegre de Peter ¿estáis preparados chicos? preparadísimos respondieron desde varios puntos de la laguna y ahora a por ellos la batalla fue breve y áspera el primero en esparcir sangre fue John que muy valiente entrepó hasta la barca y aferró a Stark hubo una tremenda lucha en la que se arrancó la espada al pirata cayó al mar y John se precipitó tras él la barca fue empujada lejos aquí y allá de repente apareció una cabeza en el agua y había un centelleo de espadas seguida de un chillido o de un grito guerrero en el caos algunos les daban sus propios compañeros el sacacorcho de Esmín entró en la cuarta costilla de todos pero luego el mismo fue alcanzado por Curly un poco más alejados de la roca de Stark luchaba contra Slyty y los mellizos ¿y dónde estaba Peter mientras? él se preparaba para un juego más grandioso los demás eran todos chicos valientes no se les podía reprobar si se si se mantenían alejados del capitán de los piratas su garra de hierro creaba alrededor de él un círculo de agua mortífera en el que huían como pescadillos asustados pero había uno que no le temía había uno listo para entrar en ese círculo lo raro es que no se encontraron en el agua Garfield subió a la roca a retomar aliento en el mismo instante Peter trepó por el lado opuesto la roca era resbaladiza como una pelota ni era necesario subir a ella arrastrándose con dificultad ninguno de los dos sabía del otro sus manos se tocaron mientras buscaban un punto de apoyo sorprendidos levantaron la cabeza sus caras se rozaron y así fue su encuentro algunos seres famosos han confesado que justo antes de una derrota sintieron un gran desconcierto si eso le hubiera ocurrido a Peter no dudaría en admitirlo después de todo ese hombre era único a quien el cocinero de abordo había temido pero Peter no sintió desconcierto sino una sensación de satisfacción y rechinó con alegría sus preciosos dientecillos rápido como una idea derrobó a Garfield un cuchillo de la cintura y se encontraba a punto de atacarle cuando se dio cuenta de que sobre la roca él estaba un poco más alto que su enemigo el combate no habría sido leal le dio la mano al pirata para ayudarlo a subir fue entonces cuando Garfield lo mordió y aquí les muestro la ilustración y seguimos bueno ya llevamos más o menos una hora pero falta poco faltan dos páginas no fue el sufrimiento sino la deslealtad del gesto que lo que impresionó a Peter ya no era capaz de abrir los ojos como platos horrorizado todos los niños se quedan impresionados la primera vez que se les trata con deslealtad están convencidos de que tienen derecho a la lealtad cuando seas desleal con un chico te seguirá queriendo pero nunca volverá a ser el mismo nadie olvida la primera traición nadie excepto Peter la ha visto más veces pero sí siempre la olvida creo que esa es la auténtica diferencia entre él y los demás niños así que cuando conoció la traición esta vez pensó que era la primera vez y solo pudo abrir los ojos como platos desconcertado dos veces le golpeó la mano de hierro unos minutos más tarde los otros niños vieron a Garfield en el agua nadando violentamente hacia el barco ya no había ira en su cara siniestra sino solo lívido terror porque el cocodrilo había comenzado a perseguirlo con obstinación en circunstancias normales los chicos habrían nadado de aquí para allá alegremente pero ahora estaban preocupados porque habían perdido a Peter y a Wendy y exploraban la laguna llamándolos por sus nombres encontraron el barco pirata abandonado subieron a él para regresar y siguieron llamándolos por sus nombres Peter Wendy pero nadie respondió solo la irónica risa de las sirenas tal vez vuelvan nadando volando concluyeron los chicos no estaban muy alarmados porque tenían gran fe en Peter y se reían pensando que irían muy tarde a la cama y la culpa sería de mami Wendy cuando sus voces se perdieron en la lejanía un frío silencio reinó en la laguna entonces se oyó un débil lamento ayuda ayuda dos figuras estaban golpeando la roca la niña se había desmayado y el niño la sujetaba con un esfuerzo supremo Peter la empujó hasta la roca y la dejó caer a su lado aunque él también estaba a punto de desmayarse vio que la marea subía sabía que pronto ambos se sumergirían no podía hacer nada más yacían el uno al lado del otro una sirena ferró a Wendy de un pie y empezó a tirar hacia ella de ella hacia el agua Peter viendo que se le escapaba reaccionó por impulso y consiguió recuperarla pero tuvo que decirle la verdad estamos en la roca Wendy le confesó pero se vuelve cada vez más pequeña pronto estará cubierta de agua pero ella no entendió la gravedad del asunto tenemos que irnos dijo casi alegremente sí respondió él en un suspiro tenemos que nadar o volar Peter tenía que decírselo Wendy ¿crees que podrías nadar o volar hasta la isla sin mi ayuda? ella tuvo que admitir que estaba demasiado cansada él se quejó ¿qué pasa? preguntó inquieta por él no puedo ayudarte Wendy Carfio me ha herido no puedo volar ni nadar ¿quieres decir que nos sumergiremos los dos? pues mira como sube la marea se cubrieron los ojos con las manos para no ver pensaban en breve que desaparecerían mientras estaban allí sentados algo rozó a Peter con la levedad de un beso y se detuvo como diciendo tímidamente ¿puedo ser de alguna utilidad? era la cola de una cometa que Michael había hecho unos días atrás se le había escapado de las manos y había volado un momento después había aferrado la cola y la tiraba hacia sí si levantó a Michael del suelo gritó ¿por qué no elevarnos también a nosotros? ¿a los dos? no puede levantar a dos personas Michael y Carly lo intentaron entonces de todas formas intentemos repuso Wendy la valiente aquí les muestro también la ilustración y continuamos con la última media página que nos queda tú eres una señorita nunca tú eres una señorita nunca él ya le había atado la cola alrededor de la cintura ella se la abrazó no quería irse sin él pero un adiós Wendy la empujó fuera de la roca y en pocos minutos ella desapareció de su vista Peter estaba solo en la laguna la roca se había hecho pequeñísima y pronto desaparecería poco después oyó un sonido el sonido más melodioso y melancólico del mundo el reclamo de las sirenas a la luna Peter no era en absoluto como los otros niños pero él también tuvo miedo sintió un estremecimiento como el de un escalofrío que pasa sobre el mar pero en el mar a un escalofrío le sigue otro hasta que se vuelven cientos y Peter solo sintió uno un momento después estaba de pie en la roca con la sonrisa en los labios y un tambor que latía dentro de él diciendo la muerte será una aventura extraordinaria bueno estos fueron los capítulos de hoy bueno disculpen este final tan digamos abierto pero no se preocupen todavía nos queda medio libro así que bueno veremos que pasa la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal y antes de despedirnos les mostraré como será la actividad aquí mismo en facebook hay un archivo de un laberinto y la idea es que ustedes lo resuelvan para ayudar a Peter y a sus amigos a llegar a la isla de nunca jamás una vez más y bueno ahora sí me despido espero que hayan disfrutado la lectura y nos vemos la próxima semana con nuevas aventuras adiós